Buenos días desde Andorra todavía Hoy voy con mi hermano y mi cuñada Que ha pedido libre para estar conmigo Vamos a ir a ver a mi padre Que hoy le toca la sorpresa a él Os voy a enseñar la habitación en la que he dormido Que es más monis Esa soy yo Hola, aquí estoy Tiene aquí su neceser La llave de mi coche por cierto Está la habitación de mi sobrina Están las focamitas Las fotos familiares Mirad que colección de fungos ¿Veis como no soy la única de la familia friki? Bueno mi hijo es el friki Aquí hay más frikis Bueno pues ya ha salido Qué fresquito hace en la calle Claro que las casas están tan bien preparadas Que en casa les está súper a gusto Y cuando sales Hace fresquillo Pues voy a ver a mi padre Que me queda mi padre y mi hermana Ruth Y voy a ver a mi padre Mi hermano y mi cuñada van con su coche Que tienen que pasar primero a hacer un recado Y digo pues nos vemos allí Y ya luego pasamos hasta las 4 de la tarde Que voy a por Ana al instituto Y guay Porque así ya lo tengo todo Luego recojo a mi madre Que tiene hora en la peluquería Y digo pues a ver te llevo yo Total del instituto de la casa de mi madre Ahí nada Un suspiro Pues voy a ver a mi padre Ya os lo he dicho Que soy una canciena Y luego a ver qué hacemos Esta tarde hemos quedado a las 7 Con todos mis hermanos Bueno con todos mis hermanos no Con mi hermana Miria Mi hermana Ruth Mi sobrina Mi nieta Mi hijo Para tomarnos algo Para no meternos todos en una casa Que somos muchos Y hay que cuidar esas cosillas Así que ala Me voy pa' ya Gracias Gracias. 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 Qué guapas. Todas las generaciones mi hermana, mi hija, mi nuene, mi madre, yo, mi sobrina y mi nieta, cuatro generaciones juntas. Bueno, pues he vuelto al sitio donde trabaja mi madre. Que voy a hacer las cuatro Comprillas que quiero hacer Y a verla, claro, antes de irme Y esas cosas, ya me despido de mi hermano Qué penita, de mi cuñada De mi hijo, de todos, ayer me dio mucha pena Me tuve que despido de todos Así que nada, voy a coger un carrito Y voy a ver si hago Compras y os enseño cosillas de por aquí Bueno, pues empiezan las compras He ido a almorzar con mi mamá Y ahora ya toca Comprar las cuatro cosillas Que os imaginaréis, ¿no? Tabaco, tabaco y tabaco Pero he visto cuatro cosas que son interesantes Que las tendría que comprar igual en cullera Pero que aquí me gustan El precio que tiene Y voy a aprovechar para llevármelas Y eso, y bueno, las que tengo por aquí Pues que tengo toda la mañana Ya he quedado con mi mamá las dos para recogerla también Y así la llevo a casa Es que hay un pasillito con una cosa en medio Eso de ahí Atasca el carro La silla perfecta para Juan Diego Perfecta, perfecta para Juan Diego Bueno, esto es para el vino, me parece Todo esto es para el vino Yo no bebo Mira, para meter las cápsulas De la dulce gusto Estos son en francés Mira que botellitos más chulos Levadura Azúcar vainillada Los pepets de lugo No, una hojita Oye, qué guay Para el té La verdad es que estas pijadas Tienen unos precios considerables Me encantan las cajas Como dice mi hija Eres una fanática Aquí tenemos las cestitas Mira que estas como fruteros tan chulas Y estas también para meter la frutita Y aquella también Tazas, tazas Que aquí en los supermercados hay de todo O sea, es tipo el Carrefour Que hay de todo Y más Porque en Carrefour no venden tabaco Y aquí sí Mirad qué mueblecicos Qué sillón más florido Mira, también tienen muebles, lámparas Es que tienen de todo Todo, todo, todo Vale, está el tabaco Aquí hay papelería Tengo para Mochilas Colores Ahora, mirad los precios de los colores aquí 7 15 10 6 Tienen todo de Starler Y son carillas Es una caja de plastidecor Aquí vale 4,55 euros Es que son carillas Aquí el tema del material es carillo Pero bueno Tienen que pintar los niños Aquí van los del Milán Chiques, fluorescentes Vamos Pero hay que pagarlo Mira, esto lo llevaba yo El Calleo Vamos, la agenda Te viene la materia que tienes que hacer Para qué día lo tienes que hacer Y lo que tienes que hacer Oye, está súper chulo Porque tienes lunes O sea, no es como una agenda normal Tienes todos los lunes juntos Todos los martes juntos Y está súper chulo Otra cosa que no se veía ahí Era la libreta de trabajos prácticos Que llevan Una hoja milimetrada Una hoja blanca Una hoja milimetrada Bueno, y hoja blanca que está ahí Que no se ve La verdad es que Todo esto Era lo que yo llevaba cuando iba al colegio Y todavía se sigue haciendo Mirad que chulo el de It Que chulada Mirad Alcohol de 96 en garrafas de 500 centilitros O sea, medio litro ¿Se pone que esto es medio litro? No, que sean cinco litros, ¿no? Sí, de cinco litros Esta de dos litros Y la de litro de toda la vida Pero quién se bebe esto, por favor Porque está con el alcohol, ¿eh? Está en el apartado De las botellas de alcohol Una bestialidad Botes de especia Chiquititos Esos son de Medio kilo Medio kilo de colorante De cúrcuma De ajo y perjil De ajo en escamas De medio kilo Este es de un kilo casi 900 gramos Y no es caro, ¿eh? Pues son 3,70 euros el colorante Este lo gasto yo bastante Pero ahí en verano Se pone pastoso Con la humedad Levadura Para hacer muchos pasteles Esta es la de pasteles Para hacer pasteles Y la de pan Esto no sé si es Harina de trigo A ver si encuentro Levadura de pan Levadura de panadería Solo tienen este pequeñito Que nos mola Porque 1,60 euros Y este vale 1,15 euros Pero también es en sobrecitos 6 sobrecitos Y yo la compro Un paquete de medio kilo allí Hay que hacer más pasteles Que pan Mochis Mochi de cacahuetes Mochi de té verde Y mochi de frutas Mira, galletas de la fortuna Gracias Portitutis Ahora, que está claro Que es lo de productos de fuera Está bien Productos de Andorra La mermelada De naranja Con trocitos de naranja De pera De manzana Jalea de frutos del bosque Confitura de iber De frutos del bosque Y mel También Miel auténtica A ver, mira el botecito este Que me cabe en la mano 5,15 Trufa Esta trufa valdrá un bien Lo que me gusta de Andorra Es la cantidad de galletas Que hay Porque no solo están Las de las marcas españolas Sino que también están Las de la marca francesa Las de la bombamá Son buenísimas A ver, que yo no compro todo esto Porque a mí no Yo no me lo como Pero básicamente Es increíble La cantidad que hay Mira, todavía venden turrones Y por aquí Más galletas Sin olvidarnos De las galletas de lata Y en cereales Veo poca variedad Pero normalmente suelen tener más Hay supermercados que tienen más Vamos a mirar Nocilla De 3 kilos Nutella También de 3 kilos Luego tienen packs Que van Dos botes de Nutella De 825 gramos Más uno pequeñito De vaso Dolanza 99 Es 6 O sea que si sumamos 6, 6, 12 Y 2 13 14 casi Te ahorras 3 eurillos Y vamos a los requisitos De kilos De la docilla Y los normales Y mirad Crema de cacahuete 100% cacahuete Mirad que fuente Pues no he bebido yo veces En esta fuente Cuando venía del colegio Nos parábamos aquí a beber Que pasada Sigue estando la fuente Es increíble Estoy parada porque hay Unos camiones de limpieza Delante vamos Que chulo Mucho de menos mi infancia Veis Todos los camiones de la limpieza Pues esta calle Es por la que iba yo al colegio Y el otro día con mi hermano Íbamos recordando Pues lo que hace El camino del colegio a casa Y las cosas que hacíamos O no hacíamos No sé si el camino De la basura Barre o lo pone De un lado a otro Porque mira Entra por un lado Y sale por otro Que gracioso Y delante van unos Con unas soplahojas Quitando los papeles Que se ve que es confeti O algo del carnaval De algún cole Que ha hecho carnaval Y están tirando el confeti Madre mía Está la calle de confeti Plagaica Pero bueno No sé si puedo adelantar Yo a este hombre por aquí Pero si es que me da igual No tengo prisa